¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué placer poder acompañarlos en este domingo con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Le platico lo que ocurre en la imagen de satélite, al menos condiciones relativamente estables hacia el noroeste y norte del país, donde domina un cielo con escasa nubosidad, pero también hablamos de algunas áreas de inestabilidad hacia la región noreste y partes del centro del país, asociado a un sistema de baja presión. Lo más relevante y las precipitaciones que se han registrado localmente fuertes en el sur y sureste de México se debe precisamente a una depresión tropical en el Pacífico, que se espera que continúe generando estas torrenciales precipitaciones. Hay que estar muy al pendiente de la información meteorológica, seguir las indicaciones de las autoridades, ya que el riesgo por inundaciones, encharcamientos, está en vigencia a partir de esta tarde. Le platico un poco de la depresión tropical 2E, que se encuentra actualmente a 180 kilómetros al sur de Puerto San José, Guatemala. Mantiene vientos de 45 kilómetros y rachas de 65. Su movimiento es hacia el norte-noreste a 6 kilómetros por hora y su presión atmosférica actualmente se mantiene en los 1,006 milibares. Aquí claramente podemos observar su posición actual y se espera que para las próximas 24 horas esté impactando. Y esto al menos aquí en el territorio nacional puede estar generando áreas de precipitación, sobre todo hacia el sur y sureste del país. Pero vámonos a la información de mañana domingo aquí en la capital de México. ¿Qué es lo que esperamos? Cielo mayormente nublado, chubascos y tormentas eléctricas. Esto de manera ocasional en un 50%. La temperatura mínima marcará los 13 centígrados, la máxima los 26. Y en cuanto al panorama de la siguiente semana, prácticamente no hay cambio en el patrón atmosférico. Valores iniciales entre los 14 y 15, máximas de 24 a 25 grados, con un cielo mayormente nublado a completamente nublado. En la ciudad de Monterrey, medio nublado con chubasco y tormenta eléctrica, mínima de 20, máxima de 28. Así el panorama también para la siguiente semana, donde prácticamente las condiciones continúan. Con un cielo medio nublado, precipitaciones ocasionales, valores mínimos en los 21 y máximas de 28 a 29 centígrados. En la Perla Tapatía, 16 con 30, parcialmente soleado, una ligera probabilidad de lluvia, pero solamente hablamos de un 20%. Y un 30 o 20 también para el próximo lunes y martes, valores mínimos en los 17 y máximas calurosas de 31 a 32, con nubosidad media. En algunos puntos del sur del país, sobre todo es en Oaxaca, Huatulco, Chilpan 5, donde las condiciones de inestabilidad se muestran más que favorables. Chubascos y tormentas eléctricas, al menos en Chilpan 5 y también en Oaxaca, valores mínimos en los 14 y máximas de 26 a 29, Huatulco 24 con 32, Acapulco 22 con 29 e Iztapa 22 con 28, con un cielo completamente soleado. Para Toluca, 8 con 20, medio nublado con chubasco ocasional, esto en un 50%, así el panorama también para Puebla, 12 a la mínima y máxima de 26. Poza Rica, Jalapa, Veracruz, asociado al paso de un sistema de baja presión, las áreas de inestabilidad continúan, además de que también interactúa con las condiciones locales, la humedad que ingresa del Golfo de México, el efecto de las montañas, 21 con 29, Poza Rica, 25 con 31, Veracruz y Jalapa, 14 la mínima y máxima de 20 centígrados. Si hablamos por ejemplo de Pachuca, 11 con 21, mayormente nublado, lluvia y tormenta eléctrica. Para León también hay pronóstico de precipitación, valor inicial de 14 y máxima que estará alcanzando los 29 centígrados. En Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando y Linares, condiciones más que favorables para que los chubascos y tormentas eléctricas ocasionales nos acompañen este próximo domingo. Valores mínimos entre los 20 y 23 y máximas de 29 hasta 30 centígrados. En cuanto al pronóstico de Ciudad Juárez, condiciones estables, cielo soleado, tiempo caluroso, valor mínimo de 19 y máxima de 32. Así el panorama también para Chihuahua, 18 con 31 y en cuanto a Durango, valor inicial de 14, máxima que alcanza los 30 centígrados con nubosidad parcial e incluso así las cosas para la comarca lagunera. Mínima de 15 y máxima de 31 centígrados. Para los Mochis, Culiacán y Mazatlán, ausencia de nubes, valores iniciales entre los 22 y 25 y máximas que oscilarán desde los 34 hasta los 35 grados. En Hermosillo, Sonora, 24 con 40, nubosidad parcial, una ligera probabilidad de lluvia y en Tijuana, 16 con 24 con cielo parcialmente soleado. En Mexicali, soleado y muy caluroso, 22 con 39 en cuanto a Cancún, Cozumel, Chetumal, Campeche, Mérida, Yucatán, prácticamente toda la región del sureste del país. Las condiciones de chubascos y tormentas eléctricas se muestran más que favorables y sobre todo más hacia el sur del país donde las precipitaciones se pueden estar registrando e incluso torrenciales. Es importante que considere las medidas de seguridad ya que el riesgo por inundaciones repentinas, encharcamientos, estará en vigencia a partir de esta tarde. Le recuerdo que estamos en luna creciente, pero justo este próximo viernes 5 de junio a las 14 horas con 12 minutos cambiamos a luna llena, que bueno, se le conoce como luna de fresa. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Regreso aproximadamente en una hora. Quédese con nosotros.